a propósito de la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana a Domínguez Brito, con unas declaraciones que dio en el día de ayer luego de que se circulara un video donde el periodista Jaime Bailey hablaba y ponía en contexto una serie de irregularidades y actos de corrupción por parte del presidente Leónel Fernández y sus colaboradores. Y él decía que entendía un poco injusto que se quisiera acusar a una de las partes de que se está instrumentando una campaña sucia porque él no cree que nadie en ese partido de manera particular utilice ese tipo de artimañas para poder desacreditar. No, pero yo te voy a decir una cosa. No, pero yo te voy a decir una cosa, caminero. Tú lo estás adornando. No, pero yo te voy a decir otra cosa. Cuando Jaime Bailey empieza a hablar, cuando Jaime Bailey empieza a hablar, él dice claramente que él no está ni a favor de Leónel Fernández, pero ni a favor de Danilo Medina, que él se opone rotundamente a la reelección de Danilo Medina. Entonces, si él se está oponiendo a la reelección de Danilo Medina y habló que él, y habló de que es de lo malo. Pero lo que pasa... Después le dedicó el programa entero al equipo de Leónel. Bueno, y si esa fue la fuente que le llevó. Lo que pasa es lo siguiente. Y yo, en esta parte, no quiero ni ser... Es más, yo soy un ciudadano universal del mundo. Yo he preferido no opinar. El periodista Jaime Bailey dio una declaración. Tiene datos porque él dice que maneja una fuente. Muy confiable. ¿Qué es lo que tiene que hacer cualquier otra persona? Demandar y que le presente la prueba. Desmontar eso con argumentos... No es una rueda de prensa. ...que puedan contradecir lo que le está diciendo. Exactamente. Mire, no es una rueda de prensa y decir que es una campaña sucia. Es usted ir y demandar a Jaime Bailey. No, pero espérate. Investigar. Que le presente las pruebas. Investigar. Porque quizás una persona de la estatura del doctor Leónel Fernández, sobre todo, que no está ejerciendo la presidencia de la República, quizás no tiene el control de todo lo que se puede estar o se haya hecho después de su salida del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se entira? A mí me llegan informaciones de fuentes muy confiables. Y cualquier persona pudiera decir, está hablando mentira. Mentira no. Y es muy poco probable que un periodista se arriesgue a decir una cosa que no... Ahora bien, de parte del doctor Leónel Fernández, yo le doy un voto de confianza y entiendo que el doctor Leónel Fernández no cae en ese tipo de cosas. Pero debería demandar que le presente las pruebas. Ayer le dijimos aquí a César Fernández, y en la otra ocasión él no habló. Y ahora, ¿él va a hablar? Y habló. ¿Él va a desmentir esto? Y habló. Y lo hizo. Entonces, ya hay una señal de que no es lo mismo, ni es igual. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que supuestamente han coincidido algunos eventos de personas que están, que intentan detener el crecimiento de la candidatura de Leónel Fernández. De que Leónel se postule. Y entre esas personas han señalado dos específicamente. Y dicen, mira, ahí es solo lo que fueron. Mira la hora que llegaron al hotel. Mira el día. Mira el ticket. Pero hubo uno que retó a otro por Twitter para que diga cuál era el abogado. Bueno, lo que yo entiendo... Que andaba en la comisión. Atención, doctor Leónel Fernández. Que cuál era el abogado mandadero. En Estados Unidos no es lo mismo que República Dominicana. Usted puede entablar una demanda y pedirle a Jaime Bailey que presente las pruebas de lo que está diciendo, porque son acusaciones muy graves. Ahora, Jane Alain, no le hable así a Binader. Todo lo que tiene que hacer es mandar a investigar por esa denuncia que hizo Luis Abinader. Y agradecer que le estemos ayudando, dándole las noticias y las informaciones que nos llegan. Es simple. Jane Alain, mande a su equipo a investigar. Porque siempre, mire, los celulares no se permiten en la cárcel. Y aquí se sabe que en las cárceles sí hay celulares. Las drogas no se permiten en la cárcel. Y la droga sí pasa a las cárceles de la República Dominicana. No, a todas. Hay armas blancas en las cárceles. Y supuestamente, cuando tú llegas a visitar a un preso, te chequean... El problema, condesa. ¿Cómo le dicen vulgarmente? Te requisan. Te requisan. No, prepárate vulgarmente. Te revisan. Te cachéan. No, espérate. Te cachean. Entonces, vamos a investigar antes de tu emitir esa declaración. Que te entiendo, porque es molesto. Vamos a una pausa y volvemos.